Hola amigos de Siete Estrellas, en nuestro gastro tour de esta semana nos dejamos llegar a un lugarcito en Heredia que está cargado de esencia y la esencia la hacen las tres hermanas que le han puesto una energía y también dedicación a este nuevo mercadito. Precisamente estamos en Mercadito Esencia y estamos con dos de las tres hermanas. ¿Cómo están chicas? Hola, ¿bien? Bueno, yo estoy súper emocionado de estar acá, me encanta el concepto, es como tienda, mercadito, cocina, cosas naturales, veganas, hay de todo para todos y contame precisamente Priscila, ¿de qué se trata Esencia? Bueno, Esencia es un restaurante, abrimos hace siete meses, abrimos con la intención de unirnos con los emprendedores y artesanos de este país, por eso es como una tiendita, hay cosas de Ciudad Quesada, de Frailes, Santana, la zona de los santos, de todas partes. Abrimos a las ocho de la mañana con un menú de desayuno y cerramos a las ocho de la noche, servimos almuerzos para tardear, también abrimos un espacio donde compartir juegos de mesa, troque de libros, hay un patio afuera con mesas de picnic y rincón para niños, es un lugar donde se puede compartir en familia, en amigos y se puede comer bien. Y lo que me encanta es que uno entra acá y te encontrás algo totalmente diferente, creo que el espacio les quedó súper lindo y lo que más me gusta es que también uno se topa al emprendedor, ahora nos topamos a los chicos que hacen la kombucha y entonces te topas a esas personas que están también emprendiendo y ustedes están sirviendo como apoyo para que ellos puedan vender sus productos acá, ¿verdad? Y eso está especial y está increíble, felicito, ¿verdad? Gracias, gracias. Ay, Rafael, a propósito, esta semana inauguramos un coworking en el segundo piso, un espacio para oficinas. Súper, entonces puede uno trabajar. Ajá, y bajar a comer. Y bajar a comer. Y eso está disponible para la persona que quiera alquilarlo, imagino. Exacto, trabaja de lunes a sábado y se llama Esencialmente, lo pueden buscar en redes sociales. Buenísimo, y bueno, y estamos en el puro frente del nuevo MOL Oxígeno y se van a encontrar un oasis de buena vibra y buena comida. Ahora sí, Aurelia, contame lo que me prepararon porque eso se ve espectacular. Bienvenido, Rafael. Bueno, aquí te hicimos cuatro platillos de nuestro menú. Súper. Esta es la ensalada de atún fresco, que tiene lechuga en el fondo, le ponemos mango, zanahoria, tomate, atún crudo con un aderezo oriental y un poquito de ajolí. Queda bastante bien y pepino. Perfecto para estos días, como que están medio bochornosos, eso está delicioso, súper fresco también. ¿Qué va a ser eso? Tenemos la pasta fresca con salsa pesto, le ponemos queso parmesano encima y lo acompañamos con un pancito de terzanal. Excelente, muy bien, me encanta la pasta. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y la pasta viene acompañada de pancito hecha acá también. Tenemos la pizza, que es una pizza artesanal hecha acá, delgadita, tostadita, de tomate, queso y albahaca. Y también le podemos poner este chilito que está por aquí, que a la gente le guste, que tiene un poco de picante. Le pongo, le pongo ese pedacito. Aquí, como así. Y aceite de oliva. Y aceite, sí, es como picantito ahí. Y por último, que es de los que te presentamos, tenemos la hamburguesa, que es una de las más gustadas, la torta hecha acá, la BLT, que viene acompañada de tocineta. Es una torta completamente casera, con papitas, bien rica. Súper chiva. Ahorita también, que está como de moda, la podemos montar la famosa con la hamburguesa Keto. Ajá, ajá, claro. Que le quitamos el pan, entonces también funciona. Esto está increíble. O sea, andan buscando una buena hamburguesa, tienen que venir a probar esta. Tienen un menú súper amplio. Y por cierto, aquí está la otra hermana, ¿verdad? Si no vieron que cambiamos de gemela. Aquí está precisamente Paula, porque antes estaba Priscila. El lugar es impresionante, la verdad es que es un pequeño oasis para los heredianos y para todas las personas que quieran llegar, ¿verdad? Y también es un lugar que apoya a los productores, al producto local y a todos los que están emprendiendo para surgir. Así que hay que apoyarle también. Y les invitamos a que vengan a probar la esencia de este lugar acá en Erevia. Hasta luego. Chao.